En Ciencias Interactivas hablaremos sobre la organización del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas y se encarga de controlar el crecimiento, el metabolismo, es decir, las reacciones químicas que realiza nuestro cuerpo, la reproducción y el desarrollo. Además, regula la homeóstasis, es decir, el equilibrio de nuestro cuerpo, que funcione correctamente, y las funciones vitales. Es todo lo que hacemos para poder mantener la vida. Las glándulas agregan sustancias químicas como lo son las hormonas y son una especialización del tejido epitelial. Se clasifican como exocrinas cuando liberan sustancias al exterior del cuerpo y endocrinas cuando las liberan al torrente sanguíneo, es decir, a la sangre. Las exocrinas son las glándulas mamarias que producen leche, las glándulas salivales que producen saliva, las glándulas sudoríparas que producen sudor y las glándulas lacrimales que producen lágrimas. Dentro de las endocrinas tenemos la pituitaria o hipófisis, que es una de las glándulas más importantes, ya que controla a otras glándulas y segrega algunas hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento. Están los testículos, que son glándulas en el cuerpo humano del hombre y segrega testosterona, las suprarrenales que segregan adrenalina, el páncreas que segrega insulina y otra hormona llamada glucagón, la paratiroides que segrega la hormona paratiroidea y los ovarios que están en las mujeres y segregan estrógenos y progesterona. Además, la tiroides segrega tiroxina. Este mapa conceptual resume la estructura del sistema endocrino. Es de aclarar que existen una gran cantidad de hormonas que produce el sistema endocrino. Aquí solamente se nombran algunas como ejemplo.